Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que se va a jugar en el estadio 15 de Abril, ahí en Santa Fe, entre Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín. Los dos tienen necesidad de sumar, con respecto a la última fecha que han jugado cada uno. Déjenme ver porque no lo encuentro ahora. Ahora, Unión perdió, recordemos, en el partido del lunes, fue 2-0 contra Nulls, que lo pasó por arriba. Cuidado porque le ganó y le puede haber hecho unos cuantos goles más, porque también que Nulls está jugando muy bien, mejoró muchísimo últimamente, pero la Unión que venía bastante bien, venía invicto en 31 partidos, creo, cuando perdió su invicto, pero contra un equipo que jugó muy bien. Y recordemos que el primer partido que abrió la jornada 8, Sarmiento, le perdió 3-1 con Belgrano, que es otro equipo que juega muy bien también. Sarmiento quedó décimo séptimo con 9 puntos en la franja media, digamos, de la clasificación y Unión de Santa Fe también, décimo cuarto con 11 puntos. Tiene 2 puntos más que el equipo de Sarmiento, son 2 equipos recién ascendidos que se están acomodando, pero bastante bien, sobre todo Unión y Sarmiento son 2 equipos que vinieron ascendiendo, que son los que más arriba están prácticamente en la tabla. San Martín y San Juan, Sarmiento y Unión son los que más arriba están en la tabla de los que ascendieron recientemente, ¿no? En la última, digamos, en el torneo corto. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir un poco a las formaciones. El Unión de Santa Fe, el Tatengue, va a ir con Nereo Fernández, Emanuel Brites, Rolando García, Guerreño, Leonardo Sánchez, Santiago Surbrigen, Sebastián Caballero, Mauricio Martínez, Diego Villar, Ignacio Malcorra, Luca Gamba y Fernando Coniglio, los de Caro Madelon, recordemos que le falta Triberio, fundamental, una baja sensible, porque el codazo ese que metió, lo suspendió en un par de fechas, así que es una baja sensible porque hacía muchos goles y, bueno, se le fue esa carta de gol importantísima y de aguantar la pelota arriba y de ser alguien que tenés que cuidarlo mucho porque en la primera que le tiene te hace el gol, así que, bueno, seguirá sin ese jugador por lo menos hasta la próxima fecha. Sarmiento de Junín, el verde de Junín, va a ir con César Rigamonti, Francisco Dutari, Franco Pepino, Franco Coria y Mauricio Casierra, Agustín Pascucci, Ignacio Cacheiro, Gervasio Núñez, el jugador que tienen que la estar rompiendo, y Sebastián Luna, Nicolás Sánchez y Tobía Figueroa, que también está jugando bien, los del Ipi, pero hay que poner el acento acá en la defensa. La defensa está muy insegura, le hacen goles, algunos goles de la B o de la B Metro, lo mismo que le pasa a veces a Nueva Chicago, le hacen goles de otra divisional. Ayer hubo un partido también, que ahora no me acuerdo cuál fue, que le hicieron un gol de la B, creo que el que jugó en B, no me acuerdo, hay partidos que a los Ascendíos le hacen goles de otra divisional. Bueno, el árbitro va a ser Fernando Chenique, la cancha de Unión de Santa Fe, ahí en Santa Fe, y 17.15 el horario de inicio, veremos qué pasa en este partido, después nos encontraremos, como siempre, en los comentarios, los espero ahí. A la derecha arriba se pueden suscribir al canal, abajo tenés para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.